Toca, siempre por derecha para Juan de Dios, pintado. Va Juan de Dios, la marca Silveira, se va a ir sobre línea final, va pintado, mandó, le queda Barcia, sacó con todo ahora. El futbolista Catarosi para Torque, le queda Rivas, todavía en su propio campo, lejos del arco rival y de espaldas. Jugó por el sector derecho, viene para Pisiquillo, Pisiquillo la va a cambiar, en largo por izquierda para la posición del futbolista Guerrero. Guerrero llegó y tocó con Álvarez, y escapó de la punta al medio, no está, abre José, se viene Álvarez con la personal, escapó de escoto, le va a pegar, llegó el zurdazo, pegó en el horizontal, el cabezazo arriba, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! A los 40 llegó el primero, ¡qué pedazo de gol! La jugada, la jugada extraordinaria de Álvarez, si en algún momento nos preguntamos Si solo él por izquierda iba a tener algún problema ¿Qué problema va a tener José? Se arrancó por izquierda después de un pase de Guerrero Que yendo al juego sucio contra la banda Protegió la bola, se la dio a Álvarez Y este escapó de su marcador, de la punta al medio Fue tirando monias, se llevó a Escoto por delante Lo dejó plantado como poste Remató de afuera del área con un zurdazo fenomenal Dio en el horizontal, picó no sé si adentro y afuera Pero estaba Rivas, habilitado Con un golpe de cabeza la mandó a guardar Y Torque le gana al defensor 1 a 0 en el viernes El jugador fue de Álvarez, notable la jugada de Álvarez Cómo avanzó, notable también como lo miraron en el defensor Es increíble, se fue Álvarez con gran habilidad Yo te iba a decir unos minutos antes que Piziquillo y Álvarez Qué lejos están del nivel que mostraba un año atrás Y de ahí para atrás Bueno Álvarez ahora se encuentra con una jugada notable Cómo engaña a toda la defensa de Violeta Va en velocidad, mete ese disparo al ángulo Totalmente vencido el arquero defensor Dufour La pelota vuelve y Rivas en el medio del área de cabeza la mete adentro Bueno ojalá que abra el partido, lo haga más entretenido Era de toquecito y toquecito Besito en la mejilla, manito Pero nada más que eso, ahora por lo menos puede ser que esto cambie Habitat, hacemos la vida más fácil Gol y la doce Para crecer ¿Por qué? ¿Lalo? Sí, Lecaterin Vivía experiencia Y acá la tiene Agassi, Agassi Toca la pelota para Cambón Cambón lo tiene, Cambón está Cambón, gol 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 El defensor Sporting Entró y mojó Entró y mojó Cambón Entró y mojó Brillante lo de Cambón Muy buena habilitación de Lucas Agassi Te dije, entró al área Entró y mojó Cambón Con el número 13 Que por el empate A los 36 minutos del segundo Tiempo igual a las acciones Defensor ¿Qué final de partido vamos a tener? Uno a uno Torque defensor Los Botijas salvaron el empate Por lo menos Queda todavía algún tiempo Pase de Agassi Gol de Cambón Que lo trajo desde el banco La planta En el momento que el técnico defensor se daba cuenta Que los cambios que hizo el técnico de Torque Eran para cerrar el partido Que dejó solo Rivas arriba ¿Para qué tener una línea de cuatro? Sacó entonces al lateral izquierdo A Rodríguez Y puso un volante más ¿Para qué vas a tener cuatro? Para marcar a uno Y defensor ahora la empuja con los chiquilines Los Carasucia Se quieren llevar por delante a Torque Que tenía el partido liquidado Con un defensor Sin reacción Los cambios Me parece que lo avivaron al defensor Los cambios que hizo Mendes Pero que hizo el técnico de Torque también Que replegó al equipo increíblemente Que saca un hombre como Palacios Pero Palacios no anduvo Pero le hace una pelota Allá en el rincón Y te detiene un rato Saca un foul Hasta capaz que saca una amarilla Bueno Defensor empata el partido Este Botija Entró en el minuto 80 Lo hizo a los 80 con 40 A los 40 segundos Marcó el gol Un récord Habitat Hacemos la vida más fácil Por ir a 12 Para crecer